Hola Latinoamérica, es un placer saludarlos nuevamente con ustedes, Alexandra Correa aquí en Reporteros en el Mundo para acompañarlos a saltar de una montaña en Bulgaria, a conocer un proyecto sostenible en Zanzíbar, a descubrir un poco de historia mexicana y mucho más. Comenzamos precisamente en India, allí nos vamos a enfocar en la gestación de pequeñas y medianas empresas, piezas clave en el desarrollo socioeconómico de este país asiático. Un experimentado empresario indio creó Ants Farm, que se traduce como Granja de Hormigas. Su empresa guía y apadrina emprendimientos de otros con diversos recursos. Él está decidido a convertir su negocio en una inmensa compañía. Vean ustedes de qué les hablo. Bombay, India. Muchos emprendedores triunfaron aquí y muchos no lo consiguieron. Ray Shikiani, anterior director de numerosas compañías como Times of India, decidió lanzar aquí Ants Farm, una empresa que ayuda a otras a presentarse e implantarse en el mercado. Ants Farm nació con la visión de que es posible crear una empresa perfecta en la que cada persona sea capaz de añadir valor real a la compañía. Aprendí mucho en los años pasados como director de Time of India o de Web 18. Obtuve suficiente experiencia para ayudar a los que no la tienen. Hay una serie de errores que puedes cometer al lanzar una empresa que se deben a la falta de atención. No pones cuidado en transformar tu idea en un negocio sostenible a largo plazo. Consumes mucho capital inicial a gran velocidad. Nosotros le enseñamos al nuevo emprendedor a ser frugal. A salir adelante por sus propios medios y pedir crédito solo cuando realmente lo precisen. Trabajamos con creadores de tendencias en moda, con famosos, con todas las grandes revistas de moda que hoy existen para crear colecciones y complementos en tándem con nuestros estilistas. Es algo que nunca antes se intentó. Como sabrá, uno de los puntos flacos de todo diseñador o almacén que comienza es que desconocen la forma de asociarse a un fabricante o no saben venderse a sí mismos. Así es que les ofrecemos eso y además la infraestructura necesaria, el marketing y la distribución a la vez. Una de las primeras compañías que Anfarm ayudó a crear fue Stilista, una casa de modas que sigue estrechamente los patrones de Bollywood. Stilista crea y diseña la moda para las estrellas cinematográficas de Bollywood y para quienes aspiran a tener su aspecto, es decir, casi todas las mujeres en India. Así pues, Stilista es más bien una cooperación entre estilistas, famosos, cinematográficas, productoras y revistas de moda. Tratamos de implantar un p-commerce o comercio participativo de manera que los usuarios contribuyan de algún modo a la ropa que llevan. Si observa este vestido, podría ser un modelo que una famosa llevase sobre la alfombra roja. Nosotros le damos al comprador la oportunidad de ponerse y llevarse a casa esa prenda de lujo. Luce muy bello, impresionante. Para nosotros es importante que Antfarm sea parte integral de las empresas que iniciamos. No solo cobramos una tarifa por muchos de nuestros servicios, también poseemos una parte de las nuevas empresas que puede ir del 30% hasta el 60% o 70%. Y si nos retiramos, lo hacemos parcialmente y solo en la fase A o B de las inversiones de seguimiento. Cosas así son el sueño de todo diseñador porque apretando simplemente un botón, pueden crear una colección entera, pueden crear su propio estilo y tenerla lista en un par de días. Con Estilista, Antfarm espera alcanzar su primer éxito empresarial. Este año, incuba a otras cuatro empresas o plataformas en los sectores educativo, de viajes, ciencias e informática. En su nueva oficina, Rishi Kiani espera encontrar el espacio y la atmósfera correcta. Pero, ¿dónde estarán él y Antfarm dentro de cinco años? En cinco años espero que nuestro tamaño sea 50 veces mayor y estemos en un edificio rodeados de una corte de emprendedores que trabaje para nosotros. Mi esperanza es que Antfarm ayude a nacer a innumerables nuevas empresas con grandes ideas y que nos mantengamos como compañía socialmente responsable, como compañía que fomenta a los emprendedores y a la innovación. Durante mucho tiempo se ha percibido a India como la oficina trasera del mundo y yo quiero cambiar esa idea. Quiero presentar a India como incubadora de innovaciones, como un país generador de talentos y de empresas que pueden llegar a ser globales. Si logro hacerlo, con cuatro o cinco empresas lo consideraré un éxito, al menos para mí. ¡Felicidades! ¡Felicidades! La utilización de pesticidas y fertilizantes químicos son muy malos, tanto para los productores y consumidores como para los ecosistemas. Precisamente el siguiente reportaje nos muestra cómo en Zanzibar, Tanzania, algunos productores se han volcado a la agricultura orgánica. La misma propone la utilización óptima de los recursos naturales sin emplear productos químicos. Esta práctica que ayuda al medio ambiente también está sacando a familias de la pobreza. Veamos el informe de Andrew Martin de UNTV. Zanzibar, conocida como la Isla de las Especias en la costa oriental de África, alimenta la fantasía humana desde hace años. Sus playas de arena blanca, su fabulosa historia y su cultura la convierten en uno de los destinos turísticos más anhelados del mundo. Pero otras, esa fachada se oculta a un país donde el 50% de su población vive en condiciones de pobreza. La agricultura moderna fue durante muchos años la receta obligatoria para escapar de la pobreza, pero ese remedio no surtió los efectos deseados y dañó ecosistemas delicados. Los cultivadores de especias descubren ahora una nueva solución contra la pobreza, la agricultura ecológica. A 30 kilómetros de la capital Zanzibar ciudad, la vista abarca innumerables mini plantaciones de especias. El agricultor Mohamed Saleh cultiva canela, curcuma y limones. Los productos crecen mejor porque hay menos parásitos. La tierra es más fértil y alimenta mejor a las semillas. Mis especias son mucho mejores ahora. Sus cultivos son biodinámicos, sin pesticidas ni abonos químicos. En 2005, Mohamed se unió a una cooperativa biocertificada asociada al Movimiento de Agricultura Biodinámica de Tanzania. Su presidenta es Moatima Yuma. Al formar parte de una cooperativa, es posible negociar precios y cantidades, vender el fruto cultivado y que los productos obtengan aún mejores resultados en los controles de calidad. Se estimula a los agricultores a crear nuevos productos para los mercados interior e internacional, como este aceite esencial destinado a Suiza. Comercializar las especias, elaborar sus envases en la isla, da mayores beneficios internos. Sofía Toarón, de la Conferencia de la ONU para el Comercio y el Desarrollo, nos explica. La agricultura biológica es una gran oportunidad para países en desarrollo. El mercado está en auge, los precios son buenos, la producción se basa en recursos locales renovables. El cultivo biológico aumenta los ingresos y favorece el desarrollo regional, la balanza comercial, la autonomía, la salud y el medio ambiente. Desde 2004, más de 120.000 campesinos han adquirido en Tanzania un certificado biológico. Gracias a los nuevos métodos de cultivo, logran mejores precios para sus cosechas de especias y el suelo mantiene su fertilidad para futuras generaciones. Mi cosecha es mejor que la de los vecinos. Ahora ellos van a pasarse al cultivo biológico. Implantar una agricultura ecológica es uno de los dos temas principales en la agenda de la última cumbre ambiental, Río más 20 en Brasil. Los agricultores de Zanzíbar han demostrado que los cultivos sostenibles e innovadores pueden ser exitosos. Precisamente la Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, Río más 20, ha repasado los desafíos que enfrentamos y plantea nuevos objetivos para la agenda. ¿Qué piensan ustedes? ¿Podremos llevar nuestra existencia y la del planeta por el camino de la sostenibilidad? ¿Aprendemos de las experiencias? Opinen en nuestra página web. Al final del programa les vamos a recordar la dirección. Ahora viajemos a través de los recuerdos. El reportero Mohamed Al Arab de Al Arabiya nos recibe en Bahrein, el país más pequeño de la región del Golfo Pérsico. Allí hay un hombre que colecciona tantos antiguos artículos que a su casa ya se le puede llamar museo. Se llama Saleh Al Hassan y él considera que los objetos del pasado son como tesoros. Y en vez de tirarlos a la basura cuando ya son obsoletos, los guarda para recordar y revivir historias. Conozcamos la suya. A Saleh Al Hassan le gusta oír Balham Ya Moharrak, una canción popular en los estados árabes del Golfo como en Bahrein. Fueron tiempos hermosos. Un viejo refrán dice que quien pierde su pasado se pierde a sí mismo. Pero nadie suele hacerle caso. Nos desprendemos de las cosas viejas para tener espacio. Pero en este lugar todo lo descartado es un tesoro. Saleh Al Hassan ha pasado 40 años de su vida reuniendo antigüedades, monedas, sellos y documentos. En total cerca de 40.000 piezas que atestan su vivienda de recuerdos. Paso aquí mucho tiempo. Realmente este lugar me recuerda a épocas pasadas. Las piezas del museo de Al Hassan están ordenadas por su calidad. Las ha comprado él mismo o intercambiado con otros coleccionistas de Bahrein. En este rincón conserva tasbiks singulares o curiosos. Este es el rincón de los tasbiks, normales o raros, que se usan en Bahrein, estados del Golfo y otros países. Este más baja es de ágata. Vean que no tiene dos piedras iguales. Aquí hay otro de jade brillante. Estos los llamamos séndalos. Aquí conserva ediciones singulares del Corán. Algunas de ellas incluso manuscritas, ejemplares únicos y también manuscritos científicos. En total doscientos coranes y manuscritos. Este de aquí es de Bahrein. Estos en cambio son objetos normales, pero que por su historia o la celebridad de sus propietarios, tienen un cierto valor. Este, por ejemplo, fue un secreto de Estado. Es la música que emitía por entonces la televisión estatal. Las personas mayores se alegran de oírla. Durante todos estos años he ido comprando cada antigüedad y cada reloj con pasado histórico que he descubierto. Por ejemplo, este reloj de la marca Omega, que compré en Bahrein, tiene su historia. El rey Saud, de Arabia Saudita, siempre les hacía presentes a sus huéspedes en su palacio. Ese día tenía previsto regalar relojes, pero le ofreció a uno de sus invitados su propio reloj como prueba de su magnanimidad. Saleh transformó su hobby en un proyecto de documentación, en particular de los manuscritos. En este archivo he documentado las relaciones entre la India y Bahrein. Hay correspondencia de hace siglos. La carta más antigua es de la reina Victoria, con fecha de 1891. Cámaras, relojes, juguetes, medallones y otros muchos elementos adornan el Museo de Saleh. Esta sección recoge la historia del panarabismo y discursos revolucionarios. Como a todos los jóvenes de los años 60, me influyó mucho Gamal Abdel Nasser. Incluso mi hijo mayor se llama Abdel Nasser. Estas piezas de aquí tienen todas que ver con aquel viejo ídolo fallecido. Saleh al-Hassan compra así los objetos que otros consideran chatarra o trastos inútiles. Aspira a que su enorme colección pase a formar parte de los museos oficiales de Bahrein. Y a conseguir más espacio para exhibirla. Utilizar un bastón de hace un siglo. Llamar a su esposa desde un teléfono de los años 50. Usar un reloj con 70 años de antigüedad. Escuchar la canción Balhamya Moharraq. En pocas palabras, esta es la historia del museo de Saleh al-Hassan. Al terminar este viaje por el pasado, Saleh nos asegura que no padece el síndrome del acumulador compulsivo. Sino que colecciona antigüedades porque son valiosas y porque teme que de otro modo se pierdan. ¿Y ustedes guardan algún objeto antiguo? Pasemos ahora a nuestro siguiente reportaje. Los vamos a invitar precisamente a volar en Bulgaria. ¿Conocen el parapentismo? Esta disciplina que nació a finales del siglo XX ha ganado fama mundial. Y es que el hombre siempre ha soñado con poder volar y ahora puede hacerlo. El parapentismo es considerado un deporte extremo. Pues practicarlo implica saltar al vacío desde una montaña en busca de las corrientes térmicas. Esto requiere mucha experiencia y la ayuda de un equipo adecuado para evitar accidentes. Dicho esto, vamos a volar de la mano de Nikolai Vasilkovsky de Nova TV. En Sopot, capital búlgara de los vientos, la gravedad y las corrientes deciden el punto de aterrizaje. La pequeña ciudad balcánica es uno de los mejores lugares para volar. En 1974 se realizó el primer vuelo en parapente. Subimos a 1.374 metros sobre el nivel del mar. Una de las ventajas de Sopot es este telesilla. Un parapente cabe en una mochila y se despliega en minutos. Cada volador sabe que en el aire el descuido más pequeño puede tener consecuencias fatales. Por eso Frank Brown, un parapentista brasileño, de los mejores del mundo, inspecciona de nuevo su ala. Particularmente cuando el aire es seco y cálido, como aquí, es necesario beber lo suficiente. Este es el ala de salvamento. Se jala de aquí. En un vuelo de ruta como este, el cielo se llena de coloridas alas que tratan de recorrer una ruta jalonada de puntos de control. Antes de comenzar, calibran el GPS y aparatos de navegación. Estoy marcando la ruta con sus puntos de control. Los principiantes vuelan acompañados por un instructor. Una vez que el ala se llena del viento de soporte, volará sometida a las leyes aerodinámicas. Todos buscan las térmicas, masas de aire cálido que genera la Tierra y que elevan el parapente. Aves y nubes indican estas corrientes que permiten ascender hasta mil metros. El estadounidense Dennis Pagan es el parapentista que mejor conoce y domina los cambios meteorológicos. No podemos controlar las condiciones meteorológicas y observamos que el clima cambia en todo el planeta. El vuelo en parapente no es un deporte de alto costo y en Bulgaria existen cientos de clubes donde cualquiera puede recibir instrucción y volar. El equipo es bastante ligero y su precio oscila entre los mil quinientos y los dos mil euros. La sensación de ver el mundo desde arriba y sentirse pájaro por algunas horas no tiene precio. Debe ser espectacular. Yo me animaría con un buen instructor a mi lado. ¿Quieren ahora viajar a México? Fernando Mendoza de Puebla Televisión nos cuenta lo que muchos desconocen. Les adelanto de que se trata de túneles construidos bajo tierra en la ciudad de Puebla que hace 150 años servían para conectar algunas iglesias con fuertes militares. ¿Cómo es esto? Vean el siguiente reportaje. Recientes investigaciones revelan la participación del clero y sus templos en la batalla que libraron en el estado de Puebla los mexicanos contra franceses en 1862 para defender su territorio. Incluso se dice que la catedral contó con un túnel que llevaba directamente al fuerte de Guadalupe, donde se resguardaba el ejército comandado por Ignacio Zaragoza. Pero esta no era la única conexión. Otras iglesias también se sumaron a esta acción de respaldo para hacer frente a la invasión. Los reportes tanto del ejército mexicano como del ejército francés mencionan que excavaron túneles. Esa era una de las formas de avanzar. Los mexicanos defendían la ciudad y no permitían el avance de los franceses. Entonces en ambas partes se cavaron túneles, lo dicen muy claramente los reportes, para poner minas y destruir los edificios estratégicos de la ciudad. Conforme a las investigaciones realizadas por el arqueólogo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, en Puebla, Eduardo Merlo, sí existe un túnel, pero en el Cerro de Loreto y Guadalupe. Y si hay un túnel que comunicaba a los dos fuertes, es lógico, eso es una estrategia militar, todavía en el fuerte de Guadalupe se tiene la escalera y la entrada de ese túnel que está derrumbado. Es decir, está derrumbado el túnel, no hay actualmente, pero lo debió haber. De acuerdo con el padre, Ángel de Jesús Paz, actual rector del Templo de San Marcos, este túnel se encontraba en el Templo de Guadalupe, donde ahora se encuentra la Plaza Victoria en la zona de los fuertes. Era la bodega de lo que fue el Templo de la Virgen de Guadalupe que hicieron los albañiles que construyeron la Catedral de Puebla y que fue destruido el 5 de mayo de 1862, porque la batalla fue de aquel lado del fuerte de Guadalupe. Otro templo que también fue sede de la batalla entre el Ejército de Oriente y Francés fue el de San Agustín, el tercer monasterio que se estableció en Puebla después de los franciscanos y carmelitas. En la parte cercana aquí, que es el Templo de San Marcos, ahí había un grupo de personas atrincheradas y aquí en San Agustín había otro. De allá hacia acá había un posible ataque, balas, bombas, etc. De lo cual, pues ahí se ven algunos indicios de esos ataques. ¿Incluso las más grandes? Ajá, son los que están aquí en la parte de los contrafuertes. El Templo de los Remedios, ubicado en la 20 Norte, fue otro de los sitios más relevantes durante la batalla. En este punto se instaló el cuartel del Ejército de Oriente, comandado por el general Ignacio Zaragoza, y desde él se dirigieron las acciones para repeler el ataque del Ejército francés, dando como resultado el triunfo de los mexicanos sobre los franceses un 5 de mayo de 1862. Con imágenes de Giovanni Palma, Fernando Mendoza, Reporteros en el Mundo. Y con la batalla de Puebla en México nos despedimos de esta emisión de Reporteros en el Mundo. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Recuerden que pueden ver este capítulo o anteriores y dejarnos también comentarios en nuestra página de Internet. Ahí aparece www.dw.de barra Reporteros en el Mundo. Hasta la próxima oportunidad. Los dejo con imágenes interesantes del globo. 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 Gracias.